Déjame hablarte de mí, de nosotros dos La noche es larga, nena, ponte cómoda Aquí estoy de nuevo, rendido a tu necesidad Mientras más te veo, más sube mi intensidad Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor Quedé moribundo, quedé todo babiao Cuando me besaste quedé desorientao Y que si me bailas así, a mí no voy a poder dormir Quedé moribundo, quedé todo babiao Baby estoy de afuera, tú me llamaste pa' que te recogiera Llamas porque quieres o llamas a cualquiera ¿Es pa' estar conmigo o solo es pasajera? No le quiero echar cabeza pa' ilusionarme Eres moribundo, quedé todo babiao Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor Mis intenciones no, 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 no son iguales a las tuyas Tienen un mundo pa' los dos Y tú solo una aventura lo prefieres en secreto Y yo que lo descubran, va ganando y yo perdiendo Siempre que te dan duda Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor Llamándote Si me contestas le llego a donde estés Es evidente que me tienes a tus pies A un nivel que pienso en ti Y en la noche ya ni duermo Y yo Yo, yo contigo me voy a rolar Enchulado tú a mí me traes o se ve Y no Como tu boca ya no hago Porque yo me voy a quedar por heredé Tengo que calmarme, calmarme Porque si no voy a terminar perdiendo Calmarme, calmarme No puedo demostrarte tanto amor Amenazi